muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo tres lances en la sabana africana un troll y dos diamantes y sin más preámbulo comenzamos de retiro vemos un vista y adelante un macho nivel 5 vamos a hacer enlace con él con el 300 apuntamos no marcaba 341 como máxima pudiera darnos el diamante aunque últimamente bueno últimamente no casi siempre todos los niveles de 5 machos que he visto de orice han sido troll de asaleta rt como una flecha solamente he conseguido diamantes de hembra nivel 4 vamos a seguir mirando a ver si vemos algún otro animal la rete ya ha llegado vamos a ver allí vemos un foco si un foco que está nervioso por todo lo que ha escuchado el disparo y vamos a a recoger nuestro orice vamos a elogiar un poquito a perrete que nos está esperando aquí sentadito sentadito no paradito al lado del del animal abatido escuchamos una llamada de abertencia allá a lo lejos vaya uno un troll 331 me ha faltado un poquito para un diamante pero bueno es lo que hay así que vamos a a disecarlo que también es un animal muy muy bonito seguimos mirando a ver si vemos algún animal o incluso el foco aquel pero no el foco ya se nos ha ido así que ahora tendremos que que el ojera perrete lo sube trabajo lo dejamos un poquito vamos a sentarlo para poder premiarlo que si no es complicado el movimiento vamos a ver perrete venga una galletita que lo has hecho muy bien como le gustan las galletas otro algún ct este ahora que te vamos a hacer unas caricias venga pues sí vamos a darte unas caricias para que te suba el nivel muy bien perrete eres un perro muy bueno y ahora me vas a dar la patita campeón que nos vamos a seguir cazando tenemos ahí enfrente un culo menor nivel 5 media vamos a hacer el lance con el arco puesto que está cerquita apuntamos con el telemetro 13 metros y disparamos animal abatido vamos a eso vamos a decir para que lo busquen venga tarrete búscalo vamos a mirar en el lago por si encontráramos algo no vemos nada por la orilla así que vamos a recoger a nuestro a nuestro culo vamos a ver vamos a hacer una foto muy bien vamos a recogerlo ahora y a ver qué puntuación nos arroja 33 con 80 un diamante muy buen impacto madre mía que con la menta más bonita tiene a ver si es verdad que saca la nueva reserva que se está comentando que pudiera ser también en áfrica con más ejemplares y vamos a felicitar a nuestro padre toma parte una galleta que lo hace muy bien y vamos a continuar con con la caza en la sabana africana miramos por los prismáticos vemos un orice y ya tengo un león un nivel 4 hay un legendario vamos a acercarnos un poquito hasta unos 250 200 y pico para hacer un buen lance voy a intentar hacer el lance doble sería bonito que ver como el león atacará al orice no como que se quedan ahí hay calmarito los dos como si no pasara nada pero bueno vamos a ver vamos a acercarnos un poquito más para que no nos cabece yo creo que hasta aquí podemos hacer el lance cogemos el 300 marcamos los dos animales y disparamos primero el león vale vaya le hemos dado en el culo le hemos dado en el culo y vamos a ver si podemos hacer otro tiro vamos a ver nada a ver si vamos a apuntar bien se nos cabecea y aguanta mucho la respiración nos aumenta las pulsaciones ahora sí le hemos dado así que vamos a recoger los dos troferos vamos la rete vamos corriendo para allá lo que pasa si aguantas mucho la respiración te aumentan las pulsaciones y nos cabecea nos cabecea el arma claro normalmente como hacemos siempre el lance a un animal pero hacer los dos por querer asegurarlo como fastidiado y si hubiera dado cuenta el primer tiro al orice le hemos dado en el en los cuartos traseros y el segundo simplemente lo hemos follado porque nos cabeceaba mucho el arma veis como tengo las pulsaciones mira ya vemos los dos animales abatidos vamos a esperar a que nos bajen un poquito desde luego que ha sido un lance bonito el león allí vamos a hacer una captura muy bien y continuamos ya cuando estemos más cerquita diremos a la gente que lo busque tenemos aquí el agua a la derecha así que el aperrete busca ya sale el aperrete como como un rayo ya empieza a gruñir que es un león ya empieza a gruñir no le gusta no le gustan los leones vamos a hacer que se siente y vamos a hacer una fotito con nuestro león un diamante un diamante 49,70 una puntuación muy muy buena muy buen impacto escuchamos las llamadas de la atención de otros animales y vamos a recoger al al orice un oro nivel 4 289,10 como veis el primero le dimos en los cuartos traseros y el segundo impacto ya lo abatimos aunque fallamos el del medio pero bueno vamos a ir a por perrete vamos a mirar si vemos mira que tenemos un nivel 3 otro orice vamos a felicitar a perrete y luego pondremos el mapa a ver una galletita muy bien perrete eres un perro muy bueno y vamos a ir así muy bien sentadito el bloqueamos un poquito y vamos a vamos a poner el mapa B6 lago en este lago he abatido varios diamantes es una muy buena zona para diamantes y míticos y voy a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima